Ahí, Gómez, ahí. ¡I fish, all with! ¡All in One, intersection! ¡Dentro Gómez! A la salida, Paul. Fije, que fije, y Pierce arriba. Play Pierce. Joder, Paul, tío. Ahí, ahí puede jugar, ahí puede jugar. Cuidado Ron, cuidado. Dentro Machuca. Podi, Podi. Si, Rom, Rom, Rom. Solo. Podi, Podi. Podi, Podi. Podi, Podi. Podi, Podi. Podi, Podi. Podi. Podi, Podi. Podi, Podi. Fue el Oliver, tío. 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 Fue el Oliver, tío.